Hola, hola, ¿cómo están? En el día de hoy les traigo un video probando un producto que se ha hecho muy viral Pero antes de eso, feliz año nuevo porque probablemente este sea el primer video que están viendo que grabé en el año Espero que lo hayan pasado súper bien, puede que ya hayan visto otro video que subí ahora en enero Pero es muy probable que estaba grabado antes Así que bueno, feliz año nuevo, espero que sea un año distinto ya que este año, wow, nos dio lata Un año difícil, difícil para muchos en muchos sentidos, pero nada, tengamos fe de que este año sea diferente, que sea mejor La cosa es que en el día de hoy vamos a estar probando este producto que se hizo viral Que fue las famosas extensiones que tienen ese hilito transparente que se quedan ocultas por debajo Y la cosa con esto es que no te maltrata el pelo por lo mismo de que no está sujeto a tu pelo Tampoco tienes ningún tipo de pegamento y todos esos otros métodos de colocar extensiones Pero bueno, si tú quieres ver si esto funciona, cómo me va, si me gusta, si no y todo lo demás Pues quédate a ver el video, recuerda regalarme ese dedito arriba, compártelo Suscríbete al canal y ahora sí, vamos a comenzar Y bueno, por acá tengo el producto, así es como viene Este en específico es de la página Amazing Beauty Hair Extension Yo tengo ya extensiones de esta página y la calidad del pelo es buena Por eso decidí probar este tipo de extensiones de esta página Ahora, la cajita mira así, viene súper pequeña Yo les voy a dejar en la descripción el enlace a las extensiones Y les voy a dejar también todo detallado de qué color pedí El largo que pedí, que esas en específico son de 20 Yo suelo pedirlas un poquito más largas, 22 hasta 24 para cortarlas, ustedes saben Pero estas extensiones, el más largo que conseguí fue la de 20 Vamos a ver lo que tenemos por acá Acá tenemos el bolsito que trae las extensiones, que el bolso me gusta Es una tela así como satín, algo por ahí Y por acá tiene los tiritos para jalarlo Que me gustó, que viene como con esos pomponcitos, está súper lindo Entonces sí, acá vienen las extensiones Todavía no lo he sacado ni nada Lo que sí vi rapidito fue el color Yo traté de buscar un color que fuera muy similar al color que tengo Y creo que la pegué, pero súper bien O sea, creo que va a funcionar esto Lo siguiente es una pinza Que está súper bien para dividir el cabello O cualquier cosa Trae una explicación de la página De los cuidados De este tipo de extensiones Y también me gusta Que te explica cómo poner el hilo Porque trajo varias cosas Entre ellas está el peinecito Para poder aplicarte las extensiones Aquí te dice todo Que normalmente tenemos la extensión lista Y aquí te trae toda la indicación Para reemplazar el hilo que tiene Lo siguiente que tenemos Es todo el kit Que trae dos clips Dos bolitas Que son como metálicas Que eso se debe aplastar Para que el hilo se quede como O sea, que no se vaya a salir En caso de que necesites reemplazar el que ya trae Y como les dije También tenemos este peine por acá Que va a ser súper útil A la hora de abrir Sacar cabello O cualquier cosa Vamos entonces con las extensiones Vamos a sacarlas Vamos a ver Qué cantidad de pelo trae Yo creo que traía Algo como 80 gramos No me acuerdo bien Cuando hice la orden Tengo que ir a checar a la página Pero estoy segura que No era de 100 gramos 100 gramos viene siendo El bundle de cabello Que solemos ver Súper, súper suave La verdad Me gusta Como les dije Yo tengo ya un pelo Creo que son unas de De tape Las que tengo de esta página Miren cómo se ve Sí, está súper bonito Súper bonito El color Todo Me encanta Y vamos a ver Qué tal Las extensiones Una vez abiertas Creo que no trae Ok Estaba buscando el tiro Yo dije Wow, no lo trajo Casi me dio un infarto Pero acá está Yo creo que está largo Generalmente veo que O sea, en videos que he visto Veo que Las personas terminan Como ajustándolo Yo voy a medírmelo Aquí rapidito A ver Sí, está largo Hay que ajustarlo Como de un poquito No sé cómo voy a hacer eso No sé si se puede ajustar Aquí mismo O perfecto Viene aplastado Pero no viene como Completamente ajustado Para que tú puedas Ponerlo como quieras Entonces puedo medírmelo Se supone que el tirito Va a ir por aquí Y puedo aquí Aprovechar Y hacer el ajuste Que necesita como Un poquito más Para después cortar El exceso Ok Creo que más todavía Está súper fácil De jalar Ok Eso me gusta Vamos a ver Lo voy a dejar ahí Para no Por si acaso Y bueno Siendo muy honesta Tengo miedo De jalarlo más Y que después Me falte hilo Entonces no sé Si dejar el hilo así Ponérmela Y luego cortarlo Ok Como para probar Entonces miren Así se ve en la parte De adentro Está toda O sea Todas las capas De extensiones Están cosidas Así como en una mallita Lo cual hace Que las extensiones Queden una debajo De las otras Que es lo que les he comentado Que si no es así Se ve bastante O sea Cuando te las pones Se nota que no O sea El bulto se nota Entonces Estas están súper bien Cocidas Ahí pueden ver el color Pueden ver el pelo Está bien Bien suave El pelo Y el color Si veo ahora Diferencias Entre mi color Y este Este tiene como Un color No sé si Un tonito Medio caramelo Algo por ahí Pero está precioso Igual yo sé que Se pierde bastante bien Ahora que me lo pongo Y bueno Ahora es el momento De utilizar la pinza Y toda la cosa Todo el peine Yo sufro de abrir El pelo con los dedos Me gusta más Para mí es más fácil Pero vamos a usar esto Porque ya está aquí ¿Verdad? Para algo que sirva Entonces vamos a abrir El cabello así Alrededor Ok Por ahí está la cosa Más o menos Pero por el momento Vamos a colocar La pinza aquí Voy a cortar el exceso De hilo Porque me va a molestar Si lo dejo ahí Entre las indicaciones Era que Después que tenga Mi medida Haga muchos nuditos Antes de cortar Entonces eso fue lo que hice Hice unos cuantos nudos Ahí Solo un nudo Un nudo ya Y ahora voy a cortar El exceso Sigo teniendo miedo De que De haberlo hecho mal Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver que funcione Ok Corté el hilo Le dejé Como un pedacito Todavía por si acaso Aunque ya no pudiera Sacar esos nudos Así que se lo voy a quitar No puedo hacer nada Así Si igual lo hice mal Tengo que reemplazar el hilo Así que bueno Aquí tengo mi extensión Se supone que Voy a ponerla aquí Espero que no esté larga Si creo que está larga todavía No puede ser Está un poco larga Está larga Dios Porque Esta es la realidad Esto es probando Ok Así que todos los errores Están aquí Ok Saqué los nudos Para ahora sí Poder ajustar bien Porque Nada Lo hice mal Pero esto pasa Lo bueno es que Se puede rectificar Como es un hilo Es como No es tan difícil Deshacer los nudos Ahí está Ahí sí Lo tengo a la medida Ahí queda un poquito justo Y se siente que está O sea Que está agarrando Porque antes sentía Que se iba a caer Pero está tan suave Me encanta Y Se pierde muy bien Con el mío Lo que pasa es que el mío Está oscuro arriba Pero abajo en las puntas Ahí sí se pierde Completamente Casi ni se ve Y así queda La parte de atrás Quizás lo suba Un poquito más Todavía después Por eso no le estoy Haciendo los nudos Ahora mismo Y vamos a soltar La parte de arriba Para ver Qué tal Vamos a ver Ay de momento Siente bien Porque Es como que no hay Peso ni nada En la cabeza Me encanta Y ni siquiera Tengo que Ok sí Tengo que acomodar Aquí adelante Porque yo veo Siempre en los videos Que tienen que sacar Un reguero de cabello Porque se nota Y todo Y No he tenido Que hacer eso O sea Si hay una división Ahí Y se ve O sea El hilito Me divide el pelo No sé Qué tanto Tengo que sacar No tengo que hacer Muchas cosas Realmente No Definitivamente No No se nota O sea Si hay un hilito Y todo Ahí Pero es como que Se puede disimular Fácil No sé Hay muchas formas Está bien chévere Esto A mí me gusta Mis rachas Pero Una opción Es tirar el pelo Un poquito Hacia atrás Y bueno Ahora les muestro Cómo se ve El largo Y todo Así se ve El pelo El color Está fabuloso O sea De verdad Está fabuloso Creo que se Mezcla bastante Bien con el mío La parte de atrás Así se ve Aquí sí se ve Un poquito más El mío Porque el otro Es como más caramelo Y si lo ondulo Se va a ver Súper bonito O sea Ahí sí que ya No se va a ver Nada Me gusta que O sea Se siente la tirita Y si te quedas Como Arriba de las orejas Eso Se siente Un poquito ahí Como el peso De eso En la punta De las orejas Eso es lo que yo estoy Notando ahora A la hora de meterlo En las orejas Está como El búltico ahí Pero es algo Que no molesta Y yo que he usado Extensiones de clip De tape De todo tipo En mi vida Hasta me llegué a hacer Las que son trenzadas Les puedo decir Que No se siente O sea aquí Por ejemplo Casi no se siente Y como No tienes el miedo De que hay Si se va a abrir Y se va a ver El pelo O sea Se llega a ver Las mechas Porque el pelo Está claro Por ejemplo Pero no se llega A ver como La punta De donde están Las extensiones Que igual Pudiera hacerle Un color En la raíz Para ponerlo Oscuro Como el mío Y que cuando se abra No se vea así Pero eso ya son Como detalles En las extensiones En sí El tipo de extensión Y lo cómoda Que se sienten Me encanta Eso sí Les puedo decir Que me ha encantado Aquí pueden ver Un poquito mejor Ya más de lejos El pelo El largo La cantidad Está súper bien No está exagerada No siento Que las puntas Están mal O que estén pocas Me encanta Porque se ve Bastante natural O sea En cuanto al corte De las puntas Para mí Está más que aprobado O sea Siento que Efectivamente Es muy práctico Demasiado práctico Para el día a día Para no estar Poniendo un clip Un regalo de cosas Que al final Los clips También te tiran Un poquito del pelo No es que los clips Estén mal Para mí Para nada Es una de mis técnicas Favoritas Pero sí es cierto Que hay que estar pendiente De distribuir bien el pelo Y todo eso Esto es un método Que sabes Que no te va a hacer daño En lo absoluto Porque es un tirito Solamente ahí Otra cosa Es que puedes añadir Los clips que trajo En los lados Para fijarlo Porque por ejemplo Miren Se me está moviendo Según he hablado aquí Siento que se está Rodando De un lado a otro Entonces con los clips Los pones Y los fijas Y ya se queda En su lugar Pero el peso Lo sigue aguantando La tira Transparente Solamente eso Creo que sí Pero me encanta O sea es algo Que quería probar Hace tiempo Así que bueno Espero que les haya gustado El video Recuerden que en la descripción Les dejo toda la información Recuerda regalarme Ese dedito arriba Comparte el video Y nos vemos en la próxima ¡Chau!